28 de febrero, tan solo 24 horas más tarde de producirse esta misa funeral en homenaje a Constantino de Grecia, el hermano de nuestra reina emérita Doña Sofía, pues bien, ya se han confirmado los peores presagios para Leticia. Ya sabéis que ayer se escenificaba la reconciliación de Felipe VI con su padre, con el rey emérito, en una imagen bastante tierna en la que el actual jefe de Estado de España tendía la mano a su padre para poder salir de la iglesia ante los problemas de movilidad que presenta tan marcados. Pues bien, ¿qué ha sucedido con Leticia? Se esperaba que Leticia tuviera un mínimo de relación con su suegro, que hubiera un mínimo de relación, de miradas, de algo. No hubo, no solamente, imagen del saludo, que presumiblemente ni siquiera se saludaron, sino que también se ha filtrado a la prensa a raíz de la nula relación existente entre la reina Leticia y otros royals europeos, como es el caso de Mari Chantal de Grecia, quien, por cierto, le dedicó unas palabras bastante duras en redes sociales hace unos años, diciendo que ojalá algún día se dieran cuenta del tipo de persona que era y sacara su verdadera cara, pues ahora, justamente en este homenaje al rey Constantino, realmente hubieran tenido la oportunidad de oro de escenificar también una nueva reconciliación. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado? Todo lo contrario, se habla de que Leticia no solamente no está muy por la labor de reconciliarse, sino que la familia de su marido le da de lado en más de una ocasión. Ni a la entrada ni a la salida ha habido imágenes, no han trascendido documentos gráficos de Leticia y Mari Chantal de Grecia, ni un ativo de reconciliación, a pesar de la buena energía que sí hubo entre Leticia y Aquiles, el hijo mediano de los royals griegos. Una oportunidad, dicen, desaprovechada para dejar constancia de que ahora apuestan por la cordialidad. Una cordialidad que sí demostraron en el funeral de Constantino el pasado 2023, una sorprendente instantánea en la que aparecía la reina Leticia junto con Mari Chantal de Grecia. Dentro del mundo dinástico era su archienemiga pública y ambas iban paseando casi del brazo como si nada hubiera pasado. Ahora, ni rastro de esta imagen. Todo lo contrario, ahora mismo se ha visto nula relación. Y bueno, es histórica la complicada relación entre Leticia y Mari Chantal. Fue a raíz de este manotazo que le daba a la reina Doña Sofía a las puertas de la Catedral de Mallorca, de la misa de Pascua, en la que Mari Chantal no dudó en pronunciarse al respecto en redes sociales ante lo que ha vivido la hermana de su suegro en su vida. Dice, ninguna abuela se merece ese tipo de trato. Está demostrando su verdadera cara. Ahora, la tensión años más tarde, pues ya habéis visto que no se ha disipado, sino que sigue más latente que nunca. De hecho, no hay imagen de ellas. Y esto no es todo, porque varios medios de comunicación se han hecho eco de la mirada de... bueno, no me gusta nada y de... Esto es un desastre que Leticia le tira a su marido, al rey Felipe VI, en el momento en el que éste le deja el brazo para que su padre, con graves problemas de movilidad, se pueda apoyar en él. La cara de Leticia es un auténtico poema. El rostro de Leticia evidencia no solamente que no está de acuerdo, sino que le sienta mal, que no quiere que las cámaras graben en este momento. Y a mí, no os voy a engañar, pero me parece realmente mal que ella imponga constantemente todo lo que tenga que suceder en cada momento y cómo su marido se tiene que comportar con su propia familia. Esto es algo que yo alucino, sobre todo porque estamos viendo que, bueno, el rey emérito ya es un octogenario con graves problemas de salud y sobre todo de movilidad, entonces no entiendo que le siente mal que su marido le dé el brazo al padre. O sea, esto me parece realmente absurdo y creo que es motivo para pensar que Leticia sí que es cierto que tiene broncas en Palacio con Felipe VI, esto es importante. ¿Cómo ha sido de polémico todo esto? Que incluso los medios digitales a nivel nacional e internacional se han hecho eco diciendo el rey Felipe VI y Juan Carlos I coincidieron en Londres durante un acto en memoria de Constantino de Grecia. El monarca y su padre se vieron junto con la reina Leticia y es precisamente una mirada de ella la que ha sido motivo de análisis por los medios, incluido el programa Arúsero en el que el presentador ha dado su particular punto de vista, diciendo que la mirada de la reina Doña Sofía tampoco es que fuera mucho mejor. Y es que la emérita estaba justo detrás y se podía observar cara seria, aunque bueno, yo creo que la cara seria de la reina emérita evidentemente viene a ser más parte de que están recordando la muerte de su hermano que de que el hijo haya ayudado al padre. Yo creo que es muy normal que el hijo tenga esta relación con el padre, que menos que después de todo el exilio que ha vivido y toda la distancia entre ellos, pues tengan un mínimo de relación. Y ahora, bueno, yo creo que en vez de hacernos tanto eco del traje de Leticia, que al final, bueno, que sea exportada siempre en la prensa por la ropa que lleva, no debe de ser un piropo, si tenemos en cuenta que es una mujer con una carrera, supuestamente consorte de un padre, bueno, supuestamente no, es la consorte del rey Felipe VI y que bueno, que siga siendo noticia por tu desplante a la familia del marido y por los looks que te pones, hombre, debe de ser triste. Pero en este caso, creo que se escenificó ayer gran parte de la mala relación existente entre Leticia y el emérito, principalmente porque ambos, yo no sé si el protocolo era así o la verdad, esto ya parece guasa, porque poner por protocolo a Leticia y al emérito juntos en la misma banca, pues es especialmente extraño. Y luego ver cómo entre ellos no había ningún tipo de comunicación. De hecho, Leticia, para poder disimular, tuvo que hablar con el hijo mediano de Marichantal de Grecia, que se daba la vuelta y sonreía con Felipe VI. O sea, es realmente extraño todo ver cómo Leticia intenta disimular, ve que hay cámaras, Juan Carlos no hace ningún gesto, ningún amago por hablarle a la nuera. Yo creo que la tienen completamente apartada, porque evidentemente ayer lo que se escenificaba públicamente era, por un lado, que el emérito ha retomado los lazos de contacto con el hijo, que el hijo acepta al padre, ya por fin, que no se esconde para saludarlo. Yo creo que esto es algo, un paso muy bueno. Y por otro lado, pues que Leticia allí no pintaba nada. Os podéis imaginar, con todos los rumores y con toda la prensa que hay en contra de Leticia, diciendo que es que Leticia lleva un camino bastante delicado en la monarquía, que como siga así no va a acabar siendo ni siquiera la reina, pues veremos a ver qué sucede. Yo, hombre, ayer hubo mucho contenido sacado precisamente de este acto religioso en la capilla en Windsor, porque principalmente la ausencia de William y, bueno, lo que vino después, que es confirmar la muerte de otro miembro de la Casa Real Británica, no debe de ser nada fácil y, desde luego, acaparó todas las miradas esta noticia. No me extraña, pero claro, también es extraño a nivel de realeza que confiemos en la Casa Real Británica, que nos digan que Kay está perfectamente bien cuando fallece un marido de una prima segunda del rey Carlos de Inglaterra el domingo y lo comuniquen martes por la noche. Bueno, yo creo que es especialmente relevante quién se va a creer todas las informaciones de la Casa Real Británica y, sobre todo, en cuanto a la Casa Real Española. O sea, no hay peor manera de hacer el ridículo que esto que se está viendo actualmente. O sea, Leticia, no solamente Mari Chantal de Grecia no la mira, el emérito tampoco, con la reina Doña Sofía se vio un vídeo al final ya del todo cuando ya salieron de la iglesia. Nada, yo creo que intercambiaron muy pocas palabras porque, además, de ahí lo recogía el coche y se fueron. O sea, que no hubo relación ninguna ni tampoco con la infanta Elena ni con la infanta Cristina. Con las cuñadas, nula relación. Con la suegra, muy poca. Con el suegro, nula relación. Y con el marido, bueno, yo no sé la verdad, Felipe, ¿es esto en qué piensa actualmente viendo todo lo que se está viendo y colando sobre la situación de Leticia y con el tema de Jaime del Burgo? Pero vamos, la familia griega, la sensación que a mí me da es que no le gusta a Leticia, pero es que los británicos tampoco. Tampoco se ha visto a Camila Parker Bowles saludar a Leticia cuando estamos hablando de reina-reina la relación. Pues tampoco. O sea, Leticia yo la he visto bastante apartada en este acto y no por Felipe. La verdad, yo creo que Felipe sí le da su sitio. Además, la familia quien ha decidido, pues bueno, darle de lado un poco y frenarla. Yo creo que Felipe sí que la ha frenado en el ámbito de no tener relación con el padre. Dirá, bueno, yo tendré la relación que a mí me dé la gana, claro. Y aquí se escenifica cómo es esta situación. Se ve al emérito mirando al horizonte, cogido del brazo de su hijo y Leticia, pues vamos, le va a dar un colapso en cero coma. O sea que juzguen ustedes mismos. Entre la muerte de Thomas Kingston hace apenas cuatro días, la familia real británica no da apenas información, tampoco la da de Kate Middleton, se ausenta William. A William parece que la corona le viene grande, porque William no sabemos dónde está realmente. Dice que son temas personales. O sea, Constantino de Grecia fue uno de sus padrinos en su bautismo. O sea que os podéis imaginar el problema personal de las magnitudes que es para que no acuda a su funeral un año después. Esta es la última hora. Como siempre os digo, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.